Estamos de regreso y la victoria a final de cuentas fue para los Águilas de Mexicali en el tercero de la serie. Por ese marcador que usted observa, cuatro carreras a tres, es el juego número tres. Y en territorio Tapatío era donde tendríamos la oportunidad de observar el duelo entre el zurdo Orlando Lara de parte de los Charros, enfrentando al derecho Marco Duarte, el de Hermosillo Sonora, el lanzador que a final de cuentas saldría con la victoria. Y al segundo lanzamiento que vio el joven Ramón Urias le conectó el cuadrangular que sería la carrera de la Quiñela en el primer capítulo. Posteriormente en la segunda entrada vendría, después de sencillo de Wellington, Dottel y Dos Aux, Jorge Carrillo a dar un doblete y ponía el marcador 2-0 para los emplumados. Los Águilas de Mexicali que tendrían una excelente labor monticular de parte de Marco Duarte, que colgó siete argollas de manera consecutiva para que los Charros de Jalisco estuvieran maniatados en ese sentido. Mexicali aumentaría con dos rayitas más en la cuarta entrada, producto primero de un doblete de Wellington Dottel, que a la postre sería llevado a la registradora por el palo de vuelta entera de Chris Robertson. Bueno para tener en ese momento el marcador, al son de cuatro carreras a cero. Orlando Lara todavía se mantenía sobre el montículo, de hecho terminó lanzando seis entradas, un tercio. Y los Charros de Jalisco lograrían acercarse hasta el octavo capítulo. Un recital de ponches había logrado Marco Duarte, que al final de cuentas se lleva la victoria. Pero el joven, novato, Jesús Alán Espinosa, vendría a conectar un cuadrangular en el octavo inning. Un tremendo garrotazo que dio cuando había un out y llegaron. Ahí ve usted cuando sale después de siete entradas completas. Pero el joven Espinosa se tendría que enfrentar a Francisco Gil. Y aunque usted no lo crea, a Francisco Gil Espinosa ya le conocía los lanzamientos. Porque resulta que en el octavo inning le dio tremendo garrotazo. Ahí lo ve usted. Era la carrera primera para los Charros de Jalisco. Y vea usted hasta dónde fue a dar. Nos fuimos al noveno capítulo. Sin poder utilizar aparentemente Edgar González a sus cerradores. Miley Caridad entró al encuentro Yair Lozoya. Y con un out le dio un doblete el Cacao Valdés. Alex Lidic le puso la bola detrás del jardín derecho. Y vino finalmente José Manuel López a terminar ponchando a los últimos dos bateadores para el out. 26 y 27 apuntándose el salvamento. Y de esta forma los emplumados toman una delantera de 3-0 en la serie. 4-3 el marcador final. Victoria para Marco Duarte. Su primera es la poscomprada. La derrota por Orlando Lari. José Manuel López se lleva el salvamento. Mañana la cita es las 7.30 de la noche, hora del centro. Donde enfrentarán a Edgar Ozuna ante Marco Tobar en Dueldo de los Zurdos. El juego en Navajo a 3-0. Siguen ganando los mayos en el cierre de la secta y amenazando. Mientras que en los mochis están imponiéndose 1-0 los cañeros. Parte alta de la sexta. Pero los yaquis amenazando con gente en las esquinas. Así que amigos aficionados, agradeciéndoles su preferencia en este partido de parte de la unidad número 5. Y nuestro director, el señor Juan Pablo Amarillas. Y toda su tropa. Mis compañeros sobre el terreno de juego Santiago Mayo. Aquí en el palco celestial. Marco Rodríguez. Un servidor Eduardo Almada. Deseándoles que pasen muy buenas noches. Y muchas gracias. Gracias.